Nos tenden amantes, sin importar lo vivido antes, volamos juntos hacia el futuro, sienten mis labios y todos los tuyos, nos entregamos. Este, toda la gente que tiene a su papi allá en el cielo, para todos ellos va sin excepción, ahorita yo sé que me van a llegar los mensajes y los voy a leer con todo gusto, para todos los papis, para toda la gente que tiene a su papi allá en el cielo. Ahí está señora Pati Escobedo para que vea que soy buen pedo, me cae. La gente dice que soy el muñeco de Tulpetlá, aquí es todo chingada, ahí va. Para mi amiga Jessica, nos vemos. Cuídense mucho Jessica, saludos a toda la gente de allá de Santiago y de Cuba. Pues vamos, buenas tardes señora Marilú, Alex Gutiérrez, el tiquito Lujo Laviqui, el último mandilón, Marilú Ortiz, el máquina, Adolfo González, Santa Cruz de Tizapán, ahí va. Para Polinor Seguro, para Carlitos allá en New York, para Pati Patito, para Eva González, para El Fercho, para la familia Montier en Pasadena, California, para Gabriel Chabuelo, para Jessica, para Santiago de Cuba, para Joaquín Tobar, para Jorge Minx, para Luis Rodríguez, para Lucas, para Lupita Latravieza, para Nicesita Castro, para todos ellos. Buenas tardes, buenas tardes, sean felices, nos vemos. Los amo hasta la madre. Ahí va. Para mi papá que se llamaba Javier Hipólito Enríquez, hasta el cielo. ¿Cómo nos hace falta? Es todo Vicky, saludos para tu pati. Ahí va. Lo que no va a fumar, por mi sueneo, por su corazón. ¡Ay! Ahí está para Sonido Sonero, buenas tardes, nos vemos. Dice para mi papá, el señor Mariscal Díaz, que está en el cielo de parte del Draco. ¡Ándele! Para Margarito Montiel, también hasta el cielo. Para el pelón cabrón, dice. Para mis hijos, que los quiero un chingo. Para todo, para todo Santiago de Cuba, amiga Jéssica, claro que sí. Para Matanzas, para Santiago de Cuba. Para toda la gente de La Habana. La Habana vieja y La Habana nueva. Dice para el pelón cabrón, dice. No estoy en el cielo, pero estoy aquí para mis hijos y los quiero un chingo. El pelón cabrón. ¡Anda lejos del piano! ¡Llegó el piano de la sonora Matanzera! Me queda de ver este temita, justo Hipólito. No, perdón, sí. De Sonido Sonero. Te lo pongo el martes primero, Dios Padre. ¡Agui, hui! ¡Nos vemos! ¡Atanzas, Cuba! ¡Sian felices! Que tengan un bonito día y nos vemos el próximo martes primero, Dios. Iniciamos a las nueve de la mañana, los martes. ¡Buenas tardes!